A ver, chicos, ¿qué se puede decir? ¿Qué día es hoy? Ya pasó lunes, martes, miércoles, ¿hoy qué día es? Sí, hoy es día jueves, excelente. Muy bien, güey. Vamos a comenzar. Excelente. Vamos a comenzar a cantar un poquito, ¿de acuerdo? A ver, esta frase. Que se la sepa, por favor, me va a ayudar a cantarla en la casita, ¿ok? Empezamos. Había un sapo, 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 que nadaba en el río, 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 con su traste verde, verde, verde. El día de frío, río, 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 con su traste verde, 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 con su traste verde. Muy bien. Tenemos que tener listo nuestro libro de destrezas de aprendizaje. ¿Todos lo tienen listo? Eso, voy a decir la página que debemos abrir, ¿de acuerdo? La página que vamos a empezar a trabajar el día de hoy es esta, la página 2828, página 28 donde hay un bebé. Esta página. No olviden que vamos a escribir, por favor, nuestro nombre en la parte de abajo. Si aún no sabemos escribir nuestro nombre, vamos a pedirle a mami que por favor lo escriba arriba y nosotros lo copiamos. Algo muy importante, amores, solamente vamos a escribir como a nosotros nos gusta que nos digan. Solamente necesito un nombre, solo un nombre. El apellido todavía no, solo un nombre. Y otra cosa, papi y mami también nos ayudan a ver que la primera letra la pongamos en mayúscula y la de más, en minúscula. Recuerden que escribimos el nombre siempre para que nosotros, para que se nos vaya quedando cómo escribirlo. Y si lo escribimos todas con mayúscula, así lo vamos a escribir siempre, ¿sí? Solo primera letra mayúscula y las otras minúsculas y solamente como nos gusta que nos digan. Página 28, amores, por favor. Lo siguiente. Vamos todos, por favor, a agarrar nuestro crayón celeste. ¿Ok? Crayón celeste, por favor. Vamos a tomar nuestro crayón celeste. Si no tenemos el celeste, podemos usar el azul, ¿ok? Crayón celeste o azul. El que tengamos en el estuche. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, por favor. Vean la pantalla. Donde hay un lapicito. Vamos a ir haciendo adentro de las nubes muchas líneas como estas, ¿vean? Pero no nos podemos salir. Vamos a hacer líneas, 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 líneas. Primero esta nubecita de la cabecita. Muchas líneas. Listo. Solamente muchas líneas. A las nubes. Muevan ese lápiz, ese crayón, perdón, hacia muchas direcciones. Y no olviden que el crayón se toma solamente con estos dos deditos. Al terminar, vamos a la siguiente nube. Igual muchas líneas, muchas líneas, muchas líneas, muchas líneas, así. Vamos a llenar todas, todas las nubes, ¿ok? Eso mismo vamos a hacer con las siguientes. Solamente muchas líneas, así. Muchas líneas de color celeste o azul. Vamos a poner todas, todas las líneas. Recuerden que ahorita debemos usar crayones de cera, ¿ok? Para empezar, crayones de cera. Esto y luego a esta nube y a la siguiente. Al terminar todas las nubes, por favor, me suben manitas. Ok. Los que ya terminamos de escribir nuestro nombre, vamos a pasar a esta página. Lo que vamos a agarrar primero es nuestro crayón, permítanme, color naranja. Crayón naranja, crayón naranja, por favor. ¿Sí? Con nuestro crayón naranja vamos a empezar a repasar las líneas que están así. Ya han hecho estas líneas con Miss Michelle, ya me contaron. Así que van a estar bien fáciles, ya van a ver. Empezamos desde donde está la estrella y vamos a bajar y paramos en el punto. Con naranja debemos hacer esto. Empezamos arriba donde está la estrella y bajamos hasta el punto. Con naranja. Y con naranja también vamos a hacer las que están en la siguiente fila. Empezamos desde donde está la estrella y terminamos en el punto. Estrella, punto. Estrella, punto. Esto con color naranja. Al terminar las líneas que están de color naranja, me suben la manita. ¿Sí? Las que están, estas líneas que están abajo, morado. El color morado. Y los niños que quieran comenzar ya pueden. Recuerden que tenemos que iniciar donde está la estrella, al punto. De la estrella al punto. Yo me salí. Tratemos de no salirnos de la línea. Hacia el punto. Igual abajo. Con morado. De la estrella al punto. Y subimos manitas cuando ya terminemos. A ver. Vamos a dejar el libro abierto, ¿de acuerdo? Porque vamos a seguir trabajando acá. Solamente antes de continuar trabajando con el libro, no olviden que todo, 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 todo lo que trabajamos en la clase me deben enviar fotos, por favor. Así lo puedo revisar muy bien, ¿sí? De todo lo que trabajemos. Voy a explicar la tarea antes de continuar, ¿sí? En nuestro cuaderno tenemos que tener unos puntitos. Así. No lo agarren, amor. No agarren el cuaderno, ¿de acuerdo? No lo agarren. Solamente mucha atención a la pantalla porque así saben ustedes qué es lo que van a hacer. ¿Ok? Vean, por favor. En el cuaderno hoy, la tarea por la tarde van a hacer la plana del cuadrado. ¿Cómo la van a hacer, amores? Vean. Mami nos va a hacer un puntito. En la del círculo, muchos niños hicieron el círculo alrededor del punto. Y no, amores, el punto nos sirve para saber dónde poner el lápiz, de dónde iniciar. Vean cómo lo tenemos que hacer. El lápiz lo debemos colocar sobre el punto. Vamos a contar uno, dos cuadrados, dos hacia abajo, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Comenzamos en el punto y paramos en el punto. ¿Ok? Siguiente. Igual. Esto lo van a hacer con lápiz. ¿Ok? Esta es tarea. Solamente estoy explicando cómo la van a hacer. Ponemos el lápiz en el punto y vamos hacia un lado. Uno, dos, hacia abajo, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Ya tengo mis cuadrados. ¿Ya vieron? Última vez, amores, repito, el lápiz lo ponemos sobre el puntito que mami nos hace. Uno, dos, abajo, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Así nos van a quedar. El punto no debe quedar en medio. ¿De acuerdo? El punto lo hacemos para saber dónde iniciar y dónde terminar. Esa es la tarea. También me la deben enviar hoy. Por último, amores, vamos, por favor, ahora sí al trabajo del libro de nuevo. A la página 21. Busquen esta página en su libro. Mucha atención. Estábamos trabajando estas páginas, pero nos vamos a volver a regresar unas cuantas páginas. Nos vamos a regresar. A regresar. Regresamos. Hasta llegar a esta página. ¿Ven? Página número 21. Y sí, princesa hermosa, vamos a pedirle a mami o a papi que por favor nos arranquen esta página. ¿Ok? Con mucho cuidado de no arrancar otra. Arrancamos de esta página. Y ya podemos cerrar nuestro libro. Ya la que la tengamos, ya que la desprendamos de nuestro libro, la podemos cerrar. Con nuestra tijera, amores, vamos a primero cortar este. Vean, esta donde está la niña. Cortamos acá. La línea de puntitos. Vean, esta línea de puntos la vamos a cortar. Acá tiene una línea en la mitad, pero como esa no tiene puntos, no se corta. Repito, mucha atención, esta línea de en medio no la vamos a cortar. Esa sí se queda. Solamente cortamos alrededor. La línea que tenemos, puntitos, vamos a cortar. Empiecen, amores. Vean, amores. Al tener esta pieza lista, la pieza de la niña, vamos a escribir. Acá vamos a escribir. ¿Sí? Así que agarremos nuestro lápiz, por favor, y van a copiar lo que yo les voy a poner en la pantalla. ¿Sí? Vamos a hacerle una carta a mami y a papi, diciéndoles lo mucho que los queremos. Vamos a escribir entonces estas letras. Vean. Mami. Con una letra así bien preciosa. Ahorita voy a volver a explicar en dónde lo van a copiar. Mami. Con una letra bien linda. Acá, vean, no sé si lo logran ver, pero acá, arriba, pueden comenzar donde está la niña. Acá, en esta pieza. Aquí, mami, espacio, y papi. Vamos copiando. En un momento voy a empezar a resolver dudas. Parte, cuando terminemos de cortar la parte, esta parte donde está la niña, vamos a comenzar a escribir un mensaje. Mami y papi los amo. Con lápiz. Estas letras que están aquí en la pantalla las vamos a copiar. Y dicen, mami y papi los amo. En esta parte. ¿Ok? Al terminar, voy a bajar manito. Mucha atención, por favor. Hoy por la tarde, solo me envían el trabajo del libro, las dos páginas del libro que trabajamos, que es donde está el bebé y las líneas, y su tarea en el cuaderno. Esto que estamos haciendo ahorita no es necesario que me lo envíen. ¿Ok? Esto no se envía. Solamente me envían trabajo del libro y la tarea del cuaderno. Solamente esas dos. Página del libro que trabajamos, que son las del bebé y las líneas, y la tarea del cuaderno. ¿Ok? Esta tarjetita no me van a enviar fotos. De esta no es necesaria. Eso. ¿Qué vamos a hacer? Los nenes que ya hicieron y ya escribieron las letras aquí, vamos a cortar esta pieza, ¿verdad? Ahorita les voy a decir cómo nos... Vean. Vamos a doblar. Primero, la tarjetita que le hicimos a nuestros papis, la línea que está en medio la tenemos que doblar. Así que vamos a doblar esta tarjetita, y la vamos a doblar bien, bien por en medio. ¿Ok? Yo la doblé al revés, amores. La niña tiene que quedar adentro. Su tarjeta tiene una parte afuera, la mía no la tiene, pero la niña la vamos a poner en la parte de adentro. Así. Vamos a doblar la línea que tiene puntito. Así. Así va a quedar la parte de la niña, dobladita. Aquí la suya tiene unas letritas, la mía no la tiene, pero la suya sí. Va a quedar adelante bien bonita. Y la parte naranja, amores, también la vamos a poner. Esta parte va hacia arriba. Y también vamos a doblar todas las líneas de esta forma. Acá hay una línea, la doblamos bien. Luego de este lado también tiene una línea, y la vamos a doblar hacia abajo. Hacia abajo. Doblamos bien fuerte. Le damos vuelta, vemos la línea, y la doblamos hacia abajo. Así. La última también vamos a doblarla hacia abajo. Asegurémonos de que la doblemos bien donde está la línea. Y nos va a quedar así por la parte de adelante. ¿Vieron? Ya nos quedó un sobre. En este sobre nosotros vamos a poner adentro la carta que le vamos a dar a nuestro papi. Y la cerramos. O a nuestra mami, o a los dos juntos. Démoselas, por favor, cuando estén los dos juntos. ¿De acuerdo? Así. Y se las vamos a entregar a ellas. Esta cartita, no olviden que de esta no me van a enviar foto. ¿De acuerdo? Solamente trabajo en el libro y cuaderno. Esta es la tarea, ¿ok? Ahorita, Natalie, tiene razón, princesa hermosa. Vamos a repasar nuestro cuadrado grande con tres colores diferentes. Los tres colores que más nos gusten. Ahorita voy a resolver dudas. Permítanme. Solamente voy a volver a explicar esto. En donde mami nos va a poner unos puntitos, ¿verdad? Recordemos que los puntitos son para guías de saber dónde debemos iniciar y dónde terminamos. El lápiz lo vamos a poner sobre el punto que mami lo hace y vamos a ir haciendo nuestro cuadrado. Y donde empezamos vamos a terminar. ¿Ok? El punto está para saber dónde empezamos y dónde terminamos. No, el punto no queda en el centro del cuadrado, ¿de acuerdo? En el punto. Vamos a poner nuestro lápiz. Comenzamos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¿Por qué dos? Porque tienen que haber dos cuadritos hacia abajo y dos hacia los lados. Amores, y también es importante de que solamente me hagan la mitad de la hoja. ¿Ok? Algunos nenes están haciendo toda la página, pero lo que vamos a lograr con esto es que nos cantemos demasiado. Entonces, es mejor que hagamos un trabajo bien bonito y solamente la mitad de la plana. ¿De acuerdo? Y lo hagan bien hermoso con lápiz. Por favor, con lápiz. A que hagamos una entera y después nos vamos a cansar. ¿Ok? Solamente con la mitad de la plana con lápiz y la parte de arriba lo repasamos, por favor, con tres colores. ¿Por qué? ¿Por qué? Sin embargo, la mitad de la plana con lápiz y la parte de arriba lo repasamos. Aquí nos vamos a cansar.